Este fin de semana se está llevando a cabo una conferencia gratuita para las personas interesadas. Rosana Romero nos tiene los detalles. El hijo mayor de Olivia Espinosa tiene 6 años y fue diagnosticado con autismo a los 20 meses de nacido. Mi reto es estar preparada día con día, aprender. Hay mucho que aprender, sobre todo para que él tenga una mejor vida, una mejor calidad de vida. Así como Matthew, hay miles de niños que padecen de autismo. Las estadísticas indican que uno de cada 91 niños en Nevada es diagnosticado con esta enfermedad. El estudio más reciente, estamos hablando de costa a costa de Estados Unidos, son uno en 110 niños va a tener autismo. Estiman que ese número va a subir. Y el saber que no hay una cura es realmente triste. Pero tenemos la esperanza porque el autismo es tratable y pues con el apoyo de toda la familia podemos salir adelante. A medida que se desarrollan más estudios sobre la enfermedad, tanto la información como los tratamientos cambian. Por eso los expertos en el tema realizan conferencias en todo el país para educar sobre los avances. Y esta vez se realiza en Las Vegas, en el Hotel Icazino, Hilton. De padres, asistentes médicos, practitioners, cualquier persona que tiene un contacto con alguien que tiene autismo, está en la conferencia para ello. Este seminario culmina el domingo y está abierto al público en general. Inclusive tienen talleres y seminarios de información gratuitos. Todo el día de mañana y el sábado habrán charlas con diferentes temas relacionados con el autismo desarrollado por médicos y especialistas. Uno de los talleres en español será mañana viernes a las 7 y 30 de la noche. Para más información sobre este evento puede llegar personalmente hasta la sección de salones de conferencia del Hotel Icazino Hilton o también puede llamar al número telefónico 1-877-644-1184. Allí también participarán representantes locales de grupos de apoyo y ayuda para los padres. Es difícil, es difícil, no lo puedo mirar, pero no es imposible. Y el ver los logros de él, hace tres años comenzó con su terapia y era un niño que no podía estar sentado. Hoy en día puede estar sentado hasta 45 minutos o la hora. Entonces esos logros son, es lo que importa. Rosana Romero, Telemundo.